¿Qué tal amigos? Qué bueno que estén aquí. Les tenemos tremendo programa en este día. Y comienzo diciendo que hay casos y cosas que pasan en Cuba que uno se queda frío, ¿verdad? Además de que la dictadura tiene al pueblo en la miseria, son tan descarados en tener medios de comunicación alabándose ellos mismos a sus logros. Escuchen esto, porque cuando yo lo leí, de verdad que me molestó, me dolió, me dio coraje. Allá sabemos no de los apagones, la falta de alimentos de siempre, ¿no? De la canasta esa famosa, la libreta y todo eso. Del estado de crisis en ese sistema de salud que desafortunadamente en el mundo lo conocen como el gran sistema. Y los que sabemos no están tan así, ¿verdad? Pero como los dictadores y sus marionetas salen a diario y comen y viven cómodos y cómodos dentro de sus burbujas, el pueblo sigue sufriendo. Y ahora dicen, escuchen esto, que viene una nueva Cuba, ¿pero para quién? Para los turistas. Ya que están supuestamente identificando los fondos de inversión para construir y desarrollar delfinarios. Escuchen esto, centros de buceo, inversiones relacionadas con el golf y el comercio de propiedades para extranjeros. O sea, que para el cubano que vive allí, la miseria, la dificultad, el hambre, el no poder conseguir ni resolver las cosas básicas, ellos no. Pero van a crear burbujas para el turismo. Llevan tiempo en este rollo, pero ahora más descaradamente que nunca. Van a traer el dinero, obviamente, pero ese dinero nunca llega al pueblo. Hablando claro, señores, nos falta tanto, nos falta tanto. Y ustedes están viendo esas imágenes, así se ven de Cuba, a quienes no conocen la verdadera Cuba. A muchos que dicen, ay, pero miren eso, vamos para allá. Sí, vamos para allá. Y Dios quiera que puedan desviarse un poquito para conocer la realidad de la gente. Ay, señores, lo que sí puedo decir es algo. Ahora la gente habla con más claridad. Había un poquito de miedo antes de hablar con los turistas. Y estos turistas se van a encontrar con la realidad de un pueblo que ya no tiene tanto miedo y que dicen las cosas como son. Señores, vamos a hablar más fondo de este tema. ¿Qué les parece? Con más profundidad, con una gran invitada. Hola, hoy viene la gran dama aquí de Mega TV, nuestra querida Teresa del programa Teresa, que ustedes siempre lo ven los sábados aquí en Mega TV. Además, señores, se acerca ya el regreso a clases. Comenzamos aquí una clase, escuchen esto, de finanzas. ¿Cómo es que nosotros manejamos nuestra platita, nuestro dinerito, por poco o por mucho que sea, con uno de los mejores expertos en esta materia? Y van a poder ver qué hacen, cómo usar correctamente su crédito y cómo pueden ahorrar cuando se debe tanto en esas tarjetas de crédito. Ay, Dios mío. Eso y muchas otras cosas nos vamos a enterar aquí hoy. Así que busquen papel y lápiz para que empiecen a anotar los consejos prácticos que les vamos a ofrecer. Y pendientes porque les tenemos un regalo muy especial a dos damas de las que nos ven. Y ustedes podrían ganarse también un gran premio. Pero, señores, antes de entrar en tanta materia, vamos a reírnos un poco. Me encanta poder reírnos cada tarde. Y me encanta este, señores. Se encuentran dos viudas en un cementerio. Una muy feliz, limpiando la lápida de su marido. Y ella cantando así como loca de alegría. La otra, muy, muy triste, muy triste, llorando mucho. A llanto tendido, como dicen, ¿verdad? O a moco tendido, lo dicen también. Al rato, la desconsolada mira a la contenta y le pregunta, ay, señora, por favor, ¿cuánto tiempo hace que usted enviudó? Y dice, ay, yo enviudé hace seis meses, pero yo estoy de lo más bien. Y dice, ¿cómo usted hace para estar feliz? Yo llevo cinco años y todavía no puedo superar este dolor. Ay, mijita. Después de tantos años, te puedo decir que es la primera vez que sé en qué lugar está mi marido y dónde es que está acostado. Estaba feliz. Señores, esto es Hablando Claro. Todos estamos preocupados por el tema de la plata, el dinero. Pero que si viene la recesión, que si no viene la recesión, que si qué vamos a hacer, que ya ahora estamos apretados, vamos a estar más apretados. ¿Qué va a pasar? Pero yo le voy a preguntar a usted algo. ¿Usted ha planificado bien su situación financiera para poder sacarle el mayor rendimiento a su dinerito? Con más de 18 años de experiencia, mi invitado, Roberto Abreu, nos brinda soluciones prácticas para mejorar las finanzas personales. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted, padre? ¿Cómo así yo? Me encanta que estés aquí. Gracias por invitarme. Chico, ayúdanos un poco. Háblanos de qué es la velocidad del dinero. Me encanta ese término. Ok. La velocidad del dinero, la verdadera definición de la velocidad del dinero es un concepto macroeconómico que usan en la economía de los Estados Unidos y en la otra economía de los otros países. Nosotros en nuestra oficina estábamos teniendo problemas porque nosotros tenemos un grupo de clientes que no entienden esa conceptualización. Entonces decidimos crear unos talleres en donde le enseñábamos a la gente, basado en ese concepto, cómo podían proteger su propia economía. Y modificamos el concepto de la velocidad del dinero. Y cómo, dímelo así en términos de la gente como yo, que no sabemos nada. ¿Por qué velocidad? ¿Tiene algo que ver con rapidez? Sí, sí, tiene mucho que ver con rapidez. Tiene que ver con la rapidez del dinero que te entra en comparación con la rapidez del dinero que sale. Entonces tú necesitas dos turnos el dinero que entra por cada turno del dinero que sale para tener un turno de ahorro. Ah, entiendo. Entonces nosotros te enseñamos a medir esas velocidades. Yo creo que mucha gente no planifica su vida financiera. Y yo quiero que tú me ayudes en esto, ¿no? Ayudar a nuestra gente, que yo sé que es tan linda y tan buena, y que es tan preocupado como muchos. Mi concepto administrativo, y siempre lo he aplicado a mi vida personal, en mi familia, y lo he aplicado en mis parroquias y en las entidades que me ha tocado dirigir. La tubería de entrada siempre tiene que ser un poquito más grande que la tubería de salida. Definitivamente. Porque yo veo que hay mucha gente que quieren vivir, o sea, tienen presupuesto para un transportation, pero quieren manejar un Mercedes-Benz. Y así no se puede. Sí, especialmente en Miami. Sí, en Miami, bueno, hay muchas partes. Pero yo sí creo que vivimos mucho de la apariencia. Definitivamente. ¿Qué tanto impacta eso en nuestra economía? Muchísimo. Es bien peligroso, especialmente no entendiendo la rapidez con la que puedes gastar, vivir en un sueño. Tienes que vivir en la realidad. Y debes de saber qué es lo que te estás gastando, cuándo te lo estás gastando, en qué te lo estás gastando, y si te lo debes de estar gastando. Muy interesante. Porque muchas veces no podemos medir cuánto dinero hacemos. Hay gente que tiene un trabajo que le paga bien. Yo conozco una señora que se llama Barbarita, que tiene tres trabajos. Exacto. Y siempre, yo trato de ayudarla, porque ella es muy bien trabajadora, pero nunca, siempre me dicen, oh, no tengo dinero para pagar aquí, no tengo dinero para pagar acá. Aparte, que tiene mucho trabajo, está trabajando mucho, pero aunque esté entrando el dinero, si no hay una constancia en ese dinero, porque hay mucha gente que trabaja independiente por acá, le va bien una semana, le va mal otra semana. Entonces, si tú no tienes un flow, ¿no? De cuánto es que te va a entrar, es difícil. Háblemos un poquito, Roberto, del tema de cómo salir de deuda más rápidamente, porque yo escucho estrategias por ahí, pero qué estrategia práctica tú nos puedes dar para la gente es que ellos saben que están en deuda, pero no saben cómo salir de la deuda. Lo más fácil que nosotros hemos podido aplicar es una técnica que le dicen snowballing. Snowballing. O sea, que es la bola de nieve. Bien, entonces, tú tienes que hacer una lista de tus deudas, de las deudas como tarjeta de crédito y demás, y entonces ponerlas en orden cronológico de la más pequeña a la más grande, pero asegurándote que puedes hacer los minimum payments, los pagos requeridos mínimos en cada una de ellas. Y entonces, mientras vas haciendo esos pagos mínimos, le vas metiendo más dinero a la más pequeña hasta que la lleves a cero. Y una vez la llevas a cero, ya tú puedes percibir... Porque el problema de la deuda es que tú te hagas un vaso de agua. Tú dices, tengo tanto encima, no sé qué hacer, estoy pagando el mínimo, no me da el dinero. Pero una vez tú la pones en la lista de esa manera y empiezas a... matas la más chiquita primero y después la próxima más chiquita, te empiezas a sentir un poco mejor. Y dices, yo tengo un poco de control sobre eso. Lo puedo hacer. Y entonces empiezas a creer en ti, empiezas a moverte y vas matando de una en una. Pero, Roberto, ¿no dicen que es malo pagar lo mínimo porque se queda como que siempre pagando intereses uno? No es malo pagar lo mínimo nada más. Tú estás pagando lo mínimo para no quedar en delincuencia con las tarjetas mientras las vas saldando. Entiendo. Y entonces eso te baja la ansiedad y sigues prospectivamente pagando esas deudas y sacándolas del medio. ¿Es verdad que se puede llamar una compañía de tarjetas y negociar para que pagues menos? ¿Eso es verdad? Es verdad, pero te puede afectar negativamente el crédito. Porque cuando tú haces eso, básicamente estás representando que no tienes control de los pagos que estás haciendo y que no puedes tomar una decisión financiera propia. Entonces eso representa un riesgo que crea volatilidad para ellos y entonces te afecta el score del crédito. ¿Debo de estar ahorrando dinero si tengo deudas de tarjeta de crédito? Definitivamente. ¿Y cómo lo hago? Organizándote. Tienes que tener una lista de tus deudas, ¿verdad? Saber en qué vas a meter el dinero que vas a ahorrar. Si vas a hacer un Roth IRA, si vas a hacer un retirement plan, si vas a hacerlo en una cuenta de ahorro. Y poner ese instrumento a trabajar, ¿verdad? Hacer tu lista y empezar el proceso de snowballing, ¿ok? Para saber cuánto dinero te vas a ahorrar en los turnos, cuando pagues. Porque lo importante de ahorrar es, tú no debes de ahorrar porque tengas que ahorrar, debes de ahorrar cuando puedas ahorrar. Entiendo. Entonces tienes que encontrar esos huecos mientras vas pagando para poner el dinero ahí. Roberto, háblame de una cosa importantísima, porque muchos de nuestros televidentes y mucha gente en la sociedad de hoy ya no viven del salario aquel tradicional de trabajar en una empresa con un salario, sino que son independientes, lo que le llaman aquí el 1099, ¿no? Sí. Y es esa persona que está buscándose la vida por su cuenta, pero no hay un plan de retiro, vamos a decir así. No hay un plan. ¿Qué puede hacer una persona así para tener en su futuro una estabilidad? Bueno, lo más importante, y antes le voy a añadir a esa pregunta que usted hizo, cuando tú tienes una 1099, mucha gente no retira la porción que le van a tener que pagar en taxis al final del año. Tú no haces eso, te va a hacer un hueco en el cash flow al final del año. Debes retirar una porción, recomendablemente entre 5 y 10% por cheque, para que se vaya acumulando. ¿Verdad? Pero asimismo como retuviste el 5 y el 10%, retienes un poco más para llevarlo para la cuenta de retiro. Porque tú no tienes un 401k como independiente, pero puedes tener una cuenta de retiro personal, como Roth IRA, y deben de hablar con un Certified Financial Planner. ¿Verdad? Porque todo el mundo, igual que la gente pretende vivir fuera de sus means, mucha gente que pretende saber muchas cosas, yo conozco de esto, pero no soy un experto. Un experto es un Financial Planner. Entonces, el Financial Planner te va a dar todos estos diferentes productos. ¿Y cuánto cobra un Financial Planner? Depende del Financial Planner, ¿no? Pero ellos van a cobrar unas comisiones, van a cobrar un Fixed Sum, ¿verdad? Depende de la... Porque hay mucha gente de nuestra audiencia, especialmente la gente que ya lleva tiempo, ¿no?, sobre esta tierra, que están adaptados a los tiempos de antes y quizás dicen, ¡ay, yo voy al banco y el banco me van a aconsejar! No. Ok. Con todo el respeto a la gente del banco, ¿no? Yo no tengo problemas con la gente del banco, pero la gente del banco... No, sí tenemos problemas, Roberto. El banco es un negocio. Exacto. Y es caro, un negocio caro. Ellos están vendiendo. Y el dinero... Estás transfiriendo tu dinero hacia donde ellos, que es como ellos hacen dinero. Entonces, tú quieres mantener lo más posible que tú quieras el dinero tuyo dentro de tu universo. Yo lo que no entiendo de los bancos, y quiero que tú me lo expliques, cuando tú haces un pago, ellos te sacan el pago enseguida y estás fuera de tu cuenta. Pero cuando ellos te tienen que regresar un dinero por un error, ¿se demoran tres a cinco días a que usted pueda recibir? Y digo, bueno, pero si tú lo sacaste en un momento, ¿por qué no me puedes regresar en un momento? El contexto es subentario. Liability. Porque ellos no tienen ninguna liability para sacarte el dinero, pero si cometieron un error, usted tiene un claim against them y tienen que pasar por un QC process para entonces devolverle el dinero y asegurarse y cuando se lo devuelve, eso es por cuestiones legales lo que estás diciendo. Por supuesto. Porque al QC, si yo no le entendí que es eso. Quality control. Ah, control de calidad. Entiendo. Sí, control de calidad. Porque si yo le devuelvo el dinero sin pasar por ese control de calidad, usted puede tener un claim y puede hacer una demanda en contra del banco porque le causó algún daño financiero. Yo he escuchado, Roberto, esta filosofía. Hay que gastar dinero para hacer dinero. Eso está mal. ¿Bien o mal? Malísimo. ¿Por qué? Porque tiene que gastar dinero en lo que le haga dinero. Eso es una falacia lo que nos han enseñado por años. Tiene que gastar dinero en lo que le hace dinero. Tanto en negocio como a nivel personal. A nivel personal, lo que te hace dinero son cosas que te dan créditos de taxes. Pues los taxes, nada más, los taxes no es complicado. Es una lista de reglas que modifican tu comportamiento para que recibas un premio al final. Y si no te sabes las reglas que te aplican a ti, porque hay millones de reglas, pero solo ciertas reglas te aplican a ti como individuo, pues entonces puedes tener un daño al final. Aquí ha habido, incluso en el mundo de la política, ustedes lo han escuchado, así que no estoy preguntando nada, creo que escandalice a nadie, lo voy a decir, políticos muy famosos sin decir nombres que no han pagado impuestos. Porque son multimillonarios y no han pagado impuestos. Pero aquí cualquier infeliz que trabaja ganando 30, 40 mil dólares al año está pagando bastante impuestos. ¿Por qué es eso? Porque la gente con mucho dinero usa varios, primero que donan más dinero a charity, segundo que compran stocks y es otro bracket de tax cuando tú generas ingresos de stock. O sea, tú tienes que saberte los diferentes niveles de taxes para saber en cuánto... O sea, tiene muy buenos contadores. Tiene muy buenas estrategas. Estrategas. Sí, tiene muy buenas estrategas. Muy buenos abogados de taxes. Vas a tener que regresar a enseñarnos más sobre el crédito y todo este tema porque yo sé que es importantísimo. Sí. El tema financiero y tener a alguien como tú que nos ayude de verdad que eso nos ilumina bien. Le agradezco. Yo con mucho gusto vengo. Me encanta. Señores, ustedes no se vayan porque hoy vamos a seguir viajando en el álbum musical de los recuerdos. Este cantante cubano se destacó en la huarache, boleros y rumba cubana. Hoy vamos a hablar claro de Celio González con ¿saben quién, no? nuestro maestro, el musicólogo, el vicepero que está aquí con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!